¿Qué tal amigos? Soy Jaime Castro, el cantautor. Bienvenidos a los tutoriales de mi música. En esta oportunidad vamos a hacer el tutorial de una rumbita que está incluida en mi primera grabación. Esto se hizo en 1997 y la rumba se llama Otra Navidad. A propósito, por esta época en mi país estamos pasando la Navidad. Yo quiero todas las Navidades desearles a ustedes muchas felicidades y que lo pasen muy bien disfrutando de mis canciones y muy bien en todo el sentido de la palabra. Muy bien, Otra Navidad. Voy a irme por la escala de La en el requinto, que en este caso es la octubre universal de Sol, ya lo expliqué en otro video. Y vamos pues, Otra Navidad, primera parte. Segunda parte. Ahora viene la tercera y la cuarta parte. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la octava y viene el final! ¡Las campanitas! ¡Vamos de nuevo otra Navidad! 形as Segunda parte Vamos, tercera parte Vamos con la cuarta parte Vamos, tercera 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 parte